El desarrollo del contenido de este curso, pues yo creo que ha sido muy interesante para todos nosotros. Confirma la importancia de seguir trabajando juntos, porque claramente cada vez hay más evidencia sobre la relación entre la salud oral y la enfermedad periodontal, y las enfermedades cardiovasculares más prevalentes y más importantes. Y, en segundo lugar, porque el compartir estas experiencias, pues estas reflexiones, pues siempre abren la puerta a nuevas ideas, a nuevos proyectos como los que hemos debatido. Entre ellos, pues la importancia de desarrollar incluso protocolos conjuntos de actuación para prevenir enfermedad cardiovascular dentro de las consultas odontológicas. También, cómo tenemos que trabajar juntos ante estos pacientes, qué tipo de actividades tenemos que desarrollar. Y esto es un punto casi de inicio para lo que vamos a organizar entre ambas sociedades en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!